Salgo nomas, hacerle squad, hacerle squad Medic o AT decidanlo ustedes Blah, metete AT, mas que nada AT Más que el cómico Para arriba Para arriba Salgo de una Espera que llegue el auto Miren los ping de ellos No, no, no Dejame pasar tanque, no me vas a dejar pasar Ahí sale cuando quieras que salga Si, 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 miga Aparado tuyo Bajen De que salimos miga De AT No No, no pude salir Medic o Medic No, no, no Tomen ahí arriba Les tomo arriba, se me hace una maquina No, 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 no Tomalo abajo Cuanto, mi ingeniero, blah ¿Dónde te bufiste? Ah, la puta Ahí no Estamos arriba Nah, si me buggeo No me daba bala, boludo Vamos para abajo Apro... Conmigo Ate Blas Si, si Vamos, miga nomas De que voy actor Ingeniero o bate Ingeniero Ingeniero Vos rompe el tanque Luis, para el compañero Vos rompe el tanque Dale, blah, venga andate Callo el tanque Callo el tanque, callo el tanque Callo el tanque Afanemos la PC, afanemos la PC No, lo tirate a Arty No, 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 no Cubrime la bandera Che ¿Quién está de comandé? Exis Está de tirándolos ahí arriba En el medio La chancho, que ya tiene corchazo Ah, no te jodas La chancho, la chancho, guardo Muere con la chancho Ya tiene dos corchazos ¿Está bien, Mati? Me bajó el Arty, me bajó el Arty, guardo No, porque está en el costado No sé por qué Buena, buena Voy como ingeniero Voy nomas Los dos de Ingeniero Hay una chancho que está también Lo voy ingeniero con tu Hay gente abajo Tiene que salir a la PC Tiene que salir a la PC Unos suplis al tanque, Mati Unos suplis Que démosle a defenderlo acá ¿Quién agarró la PC? Quedate acá PC Tanque No me da la mano, no me da la mano Para parar, no me da la mano Quedó gente ahí Tirá, vos tirá No me da la mano No me da la mano No me da la mano Bajate, eso no te da el pedo Blas, Blas anda abajo Blas anda abajo Blas anda abajo de la presa Anda a buscar y ganar mano mano De Ingeniero me escuchaste a este boludo y a ver el tema La próxima Está bien nivel Eber no te vayas de acá que hay uno tomando ojo No te vayas de acá que hay uno tomando ojo No te vayas de acá Al fin de mierda Está allá arriba bordo Eber quedate en la bandera El PC en la bandera Y Blas anda a matar al que está abajo Sí Avísenme si matan al tanque Se van para arriba Se van para arriba Se van para arriba Hector, llega rápido Rats salí conmigo Blas salí conmigo Que no tome Eber, Rats La concha de la hermana Hay uno acá atrás Tiene que salir el tanque Oh la main, tome la main Ahí salió el tanque boludo Se dejó el tanque Aguanta ahí, aguanta ahí No la concha de mi hermana No sabía que salía el tanque Le avisé que me digan Tranquilo León Tranquilo León Ya está, ya está Otro para abajo Defendamos abajo Buena, buena El tanque quedan arriba ¿Qué perdimos? Arriba boludo La concha de la hermana salía abajo No No, no, Richy Vos está bien acá Vení conmigo Si puedes encontrar ahí con uno Si quieres Si quieres No puedes ni correr derecho La puta que lo parió Construa la bandera Me JOEL Encarada Encara, encarada, encarada No, lo estás al tanque No puedo Esta yo te arrepago Andá que adelante Quiero vehículo mate Que más que la hice, perdón Si podés Si podés Aguanta 6 segundos más ¿De qué saco esto? Mira, Cazate la chave y ponete arriba De Ingeniero, de Ingeniero nada más Bien Mola Dale Dale Pero no perdamos aca Suba para la main, auto para la main Quedate una patro, Richie Richie, suba Sub, venga con el mio No, me bajaron No lo vi ¿De que voy? Quedate Eber, metete a la patro de Rach Ahí está, ahí está Acertamos, yo me tiro Poné minas ahí contigo Buena, buena, guarda, guarda Un toque, inclinado para el otro lado Mucha gente en la mina Nuestra main, vamos Aguantale, aguantale aca Se me escapo el hito Me bajo Se me escapo el hito Tranca, tranca Yo me lo muevo el hito Despoté a la main Vale ¿Quién queda? ¿Quién queda en la main? ¿De que salgo che? Hay gente en la main, Mati Perdimos superior, Richie Esputé a la main, Mati Llegamos a la bandera superior Que está el tanque hecho mierda El tanque acá, va a tener una ostra Mati, ¿cadés micrófono? Si, si te gusta Si, si te gusta Si, si te gusta Guarda, tenemos gente en la main, guarda Tu tanque, te cuidas un main Gente en la main Gente en la main No, me mata el arco, bubo Gente en la main Gente en la main Mati, entén la main Salgo de afirmar nuestra main Si, si, la main ya La main ya, ya la main Yo me quedo acá arriba Esta de acá estoy defendiendo yo Así que no se preocupen por la de abajo No, no, la perdemos la main Despotéame la main de aquí Pero la concha de la lora Ay, cayó el tanque, no, no, no Tome su main ya No se pongan locas, vamos bien La has aguantado vivo, ¿bajaron el tanque? No, bajaron, si me bajó No, me ha bajado, boludo Tomen su main, ya No, me bajaron No, me bajaron Salí el tanque Salí el tanque Casi me robó el tanque, boludo Salí el tanque Tirate de acá Ay, Lilo se la escuadrilla me parece En 3 segundos sal No Vamos a la escuadrilla No pierdas la chancha No pierdas la chancha Tiene infalto de boludo, tirale Naaa No, 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 no Matalo Salta en el tanque Vamos gente, tomen una banila Le bajé el tanque, che Afanémosle vos Vamos a frenar el tanque Pediste la chancha a Richie Se ven con Richie Vamos a tomar la binda Nos frenamos el tanque Tirate, tirate a ganar el tanque, no sé qué es eso Tenemos uno al lado Lo maté, lo maté Ahí está el tanque A la bandera, a la bandera Me bajaron en la main Aguanta voy con Borriche, aguanta Eh, tomen, tomen ahí Aguanta que voy Vamos a cubrir atrás Me bajó ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Por qué tiene el tanque yo? No, qué sé, boludo Se bajaron la respuesta del boludo Perdón, perdón No, no Estoy ingeniero con vos Héctor Me bajaron el tanque, boludo ¿Qué pasó? ¿Quién me bajaron el tanque? 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 No, no Tiene Héctor Tiene la chancha Tiene la chancha Tiene la chancha Tiene la chancha ¿De qué voy? No la vieron No la vieron Gente se me van a las 5 Cuidate, aguanta, cuidate Cuidate, aguanta ¿Qué? ¡No, no! Una bandera Convienta, voy ¿Por qué no van todos en una sola patroa y consiguen la bandera? Demasiado barbol, es imposible de poner el mapa Vayan todos volados en una sola patroa ¿Quiénes nos toman la bandera? Encarnen a mí, encarnen a mí Si se avivan y se van todos abajo, nos toman la bandera Arriba hay gente Me aguanta que voy, Héctor, me bajaron Me aguanta que voy Vos aguantaste bien, voy No te bajen No, 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 no No te bajen Rich y Blaster de la patria de miga Espoteame el camino, Mati Fáciles, pero, o sea, tengo la chanta Mati, espoteame el camino, ven Estuamos la main Recoperemos nuestra main, gente, vamos Buena, buena, fraguen, 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 fraguen Tengo sangre A ti, te voy a poner acá, cortemelo Uy, me bajaron, 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 me bajaron Me bajaron, me bajaron, me bajaron, me bajaron, me bajaron No, me bajaron la p*** de mi hermano, que tarado que soy Hay gente ahí abajo, me mataron Si, se volvió Muy bien los de la MED, muy bien los de la MED ¿Qué hay acá, qué hay acá, qué hay acá, qué te vas joder No me bajaron el tank Baja el tank No, te basta que no seguí Baje el tank No, te lo meto de nuevo No, no, gran nada Nos vamos con bandera arriba, rápido No, hombre, no, hombre, sí Vamos para arriba, vamos para arriba, para arriba NAAA Los heting Si, tomaron y si Tu buena aguantamos En el flace Artie, Exit, le tengo ganas con las Artie La Artie, mate No, arriba, ya estamos viendo arriba NAAA, todo ay boludo, tranquilo quedamos tranquilo, tranquilo, tenemos el tanque, tenemos el tanque, tranquilo, tenemos el tanque tranquilo que tenemos el tanque tenemos el tanque, tranca, hay que fragear, no, que encara fragear el tanque esquiven es arte eh bueno, 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 salimos con poche no, me mato cuiden los tiques, cuiden los tiques no, vamos a atacar, que cuiden los tiques, nos ganan el sangrado vamos, vamos, vamos a fragear, boludo, vamos a hacer todo no, ya fue, ya fue, no, me parece que va a poder guarda, 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 se puede tomar traguen, maten, traguen es tiques contra tiques no, tiques contra que tiques, no, nos matan el sangrado perdon, perdon, perdon no, 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 las chavas fui, no, que mala leche, boludo que mala leche, boludo bajate joder qué madre